Luz, Cámara, Acción Hola gente, compañeros de mi canal Hoy, después de mucho tiempo les voy a estar compartiendo este video que ya tenía planeado hacer Un video con la gente, hace mucho que no les subo nada Así que hoy les quiero presentar la máquina, como les llamo yo, la máquina de vapor Para doblar aros para los instrumentos de cuerda Acá adentro del caño, siempre con cuidado porque esto está caliente Yo tengo una madera y sobre esta tengo un aro que estoy por doblar Por este tubo sale el vapor ¿Dónde se crea el vapor? Se crea en esta cámara Que yo hice con material reciclado Ahí está viviendo el agua Con barro Y una base de hielo que saque de una estufa vieja Y abajo ven el fuego Y el yunque que tengo ahí como un apoyo para el doblado del aro Esto, ¿cómo se construye? Yo lo empecé con dos ladrillos a los costados Sí, pero es como una estufa Vos tenés una estufa, le da fuego abajo Y arriba calienta, ¿no? Entonces, es como si vos tuvieras la olla arriba Pero en este caso la olla está puesta adentro ¿Sí? Y alrededor tiene barro Como para que el fuego no pase para arriba Y el vapor no se vaya para abajo Entonces, ¿qué pasa? Acá se crea el vapor acá adentro Tenés la tapa acá Tenés la... Esto es barro que se ve al costado acá Entonces, para que no se escape el vapor Lo hice de esa forma Bueno, el vapor se crea ahí adentro Y... ¿Están andando, no? Sí, sí están andando Y el vapor se va hacia afuera Hacia acá Entonces, como había dicho yo Con precaución hay que manipular estas cosas Y ahí yo estoy doblando un aro El aro mide 47 centímetros Estoy por hacer una secha de guitarra Ahora les voy a mostrar Cómo queda doblado el aro Que yo recién estuve doblando uno El aro queda doblado Esto es la marca del carbón que queda Pero esto después se saca Con una lija se saca Entonces Esa sería la... La sal del asunto De esta... De esta historia Así que bueno Esto sería un aro de cedro De 47 centímetros Lo doblé La secha de guitarra Un instrumento santiagueño Si pueden buscar después Esto es la biografía Del instrumento Tiene forma Parecida a un corazón Digamos Se hace con... La caja se hace con una... Con una calabaza Calabaza de agua Creo que se le dice En algunos lugares Bueno, pero en este caso Como yo no tengo... Acá en Córdoba no se consigue Mucho No estoy cerca de donde se produce Tengo que hacerlo de madera Así que bueno El mismo siente Aunque una guitarra Solamente que se dobla De... De... Con otra forma Como parecía A un corazón ¿Sí? Bueno Espero que les guste Y que se les sea De su interés Este video Así que bueno Quería mostrarle Esta máquina De... Para crear vapor Para doblar aros Para los instrumentos De cuerdas Bueno, muchas gracias Les mando un saludo A todos Así que... Bueno, nos estaremos viendo En la próxima Con un video Como la gente Nos vemos Un abrazo Chau 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 Chau